Hoy es jueves 12 de noviembre del año 2020 y el día de hoy vamos a hablar sobre el por qué Trump parece confiado en que obtendrá la victoria. El pasado sábado 7 de noviembre se confirmó la victoria de Biden en el estado de Pensilvania y una vez que ocurrió esto los medios de comunicación se apresuraron en declarar al candidato demócrata como virtual presidente electo de los estados unidos con 290 votos asegurados en el colegio electoral Biden parecía hacer historia al derrotar a la actual ocupante de la casa blanca con 77 millones de votos Biden se convierte en el candidato más votado dentro de la democracia estadounidense. Sin embargo Trump se negó a reconocer este triunfo alegando fraude por parte de los demócratas. A través de su cuenta oficial de Twitter Trump ha posteado varios mensajes donde asegura que él ganó las elecciones. Y no crea que esto es un simple berrinche de alguien que se niega a admitir una derrota. Trump ha instruido a sus funcionarios a que se preparen para un segundo mandato y que se olviden de cualquier tipo de transición dirigida por Biden. El sitio web economictimes.com titula Estados Unidos listo para la transición al segundo mandato de Trump, Mike Pompeo. El secretario de estado Mike Pompeo les ha dicho a los medios de comunicación que la casa blanca se está preparando para tener una transición suave hacia un segundo mandato del presidente Trump. El sitio web marketwatch.com titula El gobierno de Trump le niega los fondos para la transición a Biden. El jefe de la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos no reconoce a Biden como presidente electo y por esta razón no es tratado como tal. El gobierno de Trump se niega a entregarle espacio en las oficinas federales y más de 10 millones de dólares en fondos para la transición a Joseph Biden. También se le niega a Biden otorgarle cualquier tipo de información de carácter secreto o confidencial que usualmente se comparte con el gobierno entrante. El sitio web anchoragenews.com titula La Casa Blanca le dice a las agencias federales que continúen con los planes para el presupuesto de Trump. Las agencias federales de Estados Unidos trabajan ya en el presupuesto del 2021. Esto sin tomar en cuenta a Biden o a cualquier persona del equipo de transición del candidato demócrata. El presupuesto del 2021 se está elaborando como si Trump fuera a continuar en el poder. Hasta aquí nos damos cuenta de que esto va más allá de una simple negativa de reconocimiento al virtual presidente electo Biden. Trump parece confiado en que logrará revertir esta derrota en cuestión de semanas. Por el momento ya se han notado algunos triunfos que van en esta dirección. El primero de ellos tiene que ver con el recuento total de votos en el estado de Georgia, un estado en el que Biden aventaja por menos de 14 mil votos. En Arizona la diferencia sería similar y la estrategia sería la misma. Realizar un recuento de votos donde solo sean contados aquellos que la campaña de Trump ha catalogado como legales. De lograr éxito en estos dos estados, Trump alcanzaría los 259 votos en el colegio electoral y solo necesitaría impugnar otro estado que podría ser Pensilvania, Michigan o Wisconsin. El sitio web de la revista Forbes en su versión en inglés titula La jueza Mary Hannah Levitt descalificó varias papeletas por correo emitidas por los residentes del estado que no confirmaron su identidad el lunes por la mañana. De momento no se sabe que tanto afectará esta decisión, el resultado de la elección en ese estado pero se considera ya una primera victoria simbólica por parte de la campaña de Trump que busca revertir el resultado en ese estado clave. Al mismo tiempo el partido republicano y los funcionarios de Trump comienzan a generar la idea en los medios de comunicación de que existió un fraude realizado por parte de los demócratas en las elecciones que acaban de pasar. El sitio web cbsnews.com titula El fiscal general de Estados Unidos autorizó a los fiscales estadounidenses a perseguir acusaciones de fraude electoral que puedan modificar los resultados en los estados clave Es decir que el gobierno de Trump estaría buscando con dados clave donde se puedan anular los suficientes votos para revertir los resultados que favorecen a Biden. Esto por supuesto implicaría usar el poder del estado para asegurar el triunfo en una elección Algo que puede ser no tan ético pero que está contemplado por la misma democracia estadounidense Por alguna razón en Estados Unidos solo se permiten dos mandatos consecutivos Porque todos están conscientes que el presidente en funciones tiene el poder suficiente para revertir cualquier derrota a su favor Por supuesto si esto llega a ocurrir estaríamos ante el peor de los escenarios Los demócratas no solo se negarán a reconocer a Trump como presidente Sino que lo acusarán de haberse robado las elecciones De hecho en 2016 todos vimos como miles de personas salieron a las calles a gritar en las principales ciudades Ahora aquí es donde todos se preguntan si Trump estaría dispuesto a hacer todo lo que esté a su alcance para revertir el triunfo de Biden O si por el contrario todo esto forma parte de una estrategia para negociar algún tipo de inmunidad con un hipotético gobierno dirigido por Biden Bueno como siempre la respuesta la hallamos en un simulacro realizado en el verano pasado El sitio web del periódico The Washington Post titulaba el pasado 6 de julio ¿Qué pasa si Trump pierde pero insiste en que ganó? El pasado mes de junio un grupo bipartidista de 100 altos funcionarios gubernamentales y expertos electorales participaron en un simulacro de elecciones impugnadas Este juego de guerra fue financiado por el Transition Integrity Project Si así como usted lo escuchó En junio pasado se simuló un escenario bastante parecido al que ocurre hoy en día en Estados Unidos Ya sabe que a las élites les gusta mucho esto de simular las cosas Antes de que ocurran en la vida real Así saben que hacer para lograr lo que quieren lograr Si usted lo recuerda antes de la pandemia hubo un simulacro Y casualmente antes de estas elecciones se simuló ¿Qué pasaría en caso de que el presidente en funciones no reconozca los resultados? En este simulacro se predijo una estrecha victoria de Biden en el colegio electoral El candidato demócrata obtendría 278 votos y Trump se quedaría con 260 Después los participantes del simulacro se dividieron en equipos Unos representarían a Trump, otros a Biden, otros a los medios de comunicación Todo con la idea de saber que podría pasar en este escenario de elecciones no reconocidas Obviamente el equipo de Trump no admitió la derrota y se concentró en como revertir los resultados en los estados clave La primera fase consiste en bombardear a los medios de comunicación con la narrativa del fraude electoral Y aquí es donde el fiscal general de Estados Unidos es clave Si el fiscal general afirma que hubo fraude Es difícil no diseminar esta idea en los medios Además el propio Trump ha dicho que si solo se cuentan los votos legales Él gana la elección Pero si se cuentan todos los votos Biden le habría robado estos comicios Después los republicanos se centrarán en frenar la certificación de los resultados adversos En los congresos locales que ellos controlan Y buscarán llevar esto a la Suprema Corte Donde ellos tienen mayoría Mientras esto sucede La violencia estalla en las calles Los demócratas ven como sus votos en el colegio electoral se disipan Conforme entra en acción todo el poder gubernamental En este instante es cuando logran entender que Trump no piensa dejar la Casa Blanca El partido demócrata apostará a la presión en las calles Para evitar que Trump se haga con el poder nuevamente El caos se hace presente en las principales ciudades donde hay que decirlo Los demócratas son mayoría Washington la capital de Estados Unidos sería sacudida por miles de manifestantes Que creen que Trump se está robando las elecciones Mientras tanto la Suprema Corte le otorgaría la victoria a Trump Y con ello las protestas subirían de nivel De acuerdo a este simulacro esto sería mucho peor En caso de que durante la noche de las elecciones no se conozca al ganador Y puede ser todavía peor si durante la noche de las elecciones Los republicanos creen que van ganando como acaba de ocurrir En los resultados de este simulacro Se señala que la única forma en que Biden puede ser presidente De Estados Unidos en 2021 Es si logra tener una amplia victoria Durante la noche de las elecciones Cosa que por cierto no ocurrió Entonces si hacemos caso al informe de este simulacro Es cuestión de días para que los demócratas se den cuenta de que Trump no dejará el cargo Una vez que los demócratas sean conscientes de esta realidad Sus militantes tomarán las calles Posiblemente noviembre sea un mes tranquilo Pero si para diciembre se certifican resultados distintos A los que ya vimos El caos llegará a las principales urbes de Estados Unidos Y va a arder roya si para el 12 de diciembre La Suprema Corte termina fallando a favor de los republicanos Si lo del simulacro se confirma Veremos un gran caos en Estados Unidos Todo el mes de diciembre, enero y parte de febrero Entonces si las élites quieren caos en Estados Unidos Lo único que tienen que hacer es permitirle a Trump un segundo mandato Casualmente si revisamos el mercado de apuestas de la página web predicted.org Vemos que para el 7 de noviembre la candidatura de Trump tocó fondo Pero desde ese día cada vez más apostadores dudan de que a pesar de la evidencia Biden termine ganando el colegio electoral para este 14 de diciembre Y para finalizar es posible que López Obrador y Marcelo Ebrard Canciller de México Conozcan de este simulacro Y por eso mejor se abstienen de felicitar a Biden Ahora usted se puede preguntar si al hacer esto Trump No se estaría echando por la borda a la democracia estadounidense Bueno pues yo creo que esa es la idea Una victoria de Trump de último momento dejaría la impresión en muchos estadounidenses De que su democracia ya no funciona Si recordamos el corto de los Simpson La democracia estadounidense tiene sus días contados En conclusión parece mentira Pero todo lo que estamos viviendo ya fue previamente simulado Y todo lo que hemos visto tiene como fin último provocar el mayor caos posible En los meses por venir Desde el retraso en el conteo y las dudas sobre la elección Todo fue fríamente calculado Por el momento los demócratas siguen festejando su victoria Pero si Trump logra revertir este resultado usando todo el poder del estado De por hecho que diciembre, enero y febrero Serán meses bastante complicados Déjanos sus comentarios sobre este tema Gracias, suscríbete Seguiremos informando Si deseas ver más contenido Da click de este lado Y si deseas suscribirte Hazlo de este lado